Y Luton no arranca el partido, ni siquiera te dice, o es gol, o se saca. ¿Cómo podés estar 5 minutos para analizar una jugada, eh? Qué locura. Bueno, a Liender también se le va acercando, Bernardi lo conversa. No se quiere perder esa charla Bruno Zucculini. Gol de Colón. Gol de Ávila. Gol. 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 Gol de Colón. Gol de Ramón. Gol de Colón. Gol de Ávila. Largo pase de Perotti, de derecha a izquierda. Farías le ganó en velocidad a Mamana. Tocó por abajo para Ramón, que eludió en el cuadro menor a Ramón y lo desparramó, lo desarmó. A los 32 minutos del complemento, el Bar le da el fallo favorable al equipo de Perotti. Golón 1. River 0. Gol de Ramón. Gol de Guanchope. Gol de Ávila. Gol, gol, gol. Dijo Maricol. Lo increíble de este fútbol de Bar, de los goles más largos de la historia de Colón. Cinco minutos hubo que pensar, analizar, buscarle, darle la vuelta al asunto. Pelota bárbara de Pierotti buscando a Farías la apertura. Este fue, aguantó, esperó que se desmarque, que se escape Ávila, que se filtre entre los centrales. Dejó en ridículo a Hermani, que estaba desesperado para evitar la caída de su arco. La metió al fondo del mismo Ávila y abre el marcador ante River.